Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog como tipo principal que bueno pues acabamos en 2015 hoy es el último día del año aquí por lo menos en España todavía son las hasta ahora son las 7.20 de la tarde y la verdad no estaba muy segura de hacer este videoblog puesto que bueno, no sabía si me iba a dar tiempo, si me iba a tener la tarde bien y no sabía si lo iba a hacer pretendía ser como un feliz año nuevo del día 1 de enero pero al final he decidido hacerlo y nada, simplemente quería felicitaros el año y desearos que se cumplan todos vuestros deseos que todos vuestros propósitos de año nuevo tengan peso suficiente para que se acaben cumpliendo que tengáis la voluntad de poder empezar nuevos proyectos y terminarlos con fortuna y nada, simplemente que disfrutéis estas buenas fechas espero que no os hayáis puesto muy gorditos, gorditos y rechonchitos por haber comido tanto en Navidad y nada, simplemente agradeceros pues este año inicié o sea, mi canal estaba creado mucho antes pero este año decidí empezar este 2015 decidí empezar a subir videos con Dragon Age Origins luego seguí con Child of Light y bueno, y muchos más proyectos y bueno, hoy en día tengo algunos todavía pendientes de finalizar pero bueno, poquito a poco ya que bueno, la universidad me tiene bastante retenida y bueno poquito a poco, poquito a poco espero que en el 2016 pueda finalizar muchos proyectos más que tengo y nada, simplemente eso desearos mis mayores deseos y que paséis una noche fenomenal y genial con todos vuestros familiares que salgáis de fiesta que os disfrutáis sin emborracharos mucho y nada, simplemente eso un feliz año nuevo y agradeceros muchísimo a los casi 1600 suscriptores que somos simplemente eso el haber estado ahí viendo mis gameplays en estos últimos días, meses que he estado subiendo videoblogs y nada espero que en el 2016 sigáis conmigo y que seamos muchos más y había pensado en un especial especial un tag de 50 cosas sobre mí entonces voy a subir este pequeño video simplemente para felicitaros el año y deciros que os parece la idea si queréis que lo haga como especial bienvenido a 2016 o no sé algo así y nada simplemente eso que me propongáis en los comentarios alguna idea o algo que queráis saber de mí o algo que queráis de que le hable o algún proyecto que queráis que haga como especial 2016 así que seguramente hoy como es fin de año pues bueno mañana esté un poco resacosa y dormida y tal pero bueno seguramente mañana empiece los nuevos proyectos que tengo y eso y nada más de momento quería saber vuestras opiniones y vuestros pensamientos que me encantaría por favor si me lo dejáis en la caja de comentarios y nada porque quiero hablar con vosotros quiero que participéis vosotros aquí en mi canal quiero que me digáis que queréis que juegue que os parezca tal idea que os parezca tal otra si os gusta si no os gusta hay una comunicación no sé simplemente es una pequeña visión que tengo un poquito tonta ya que no puedo veros en persona y no puedo charlar con todos vosotros por lo menos que me digáis oye marido pues quiero tal oye pues quiero tal cual otra o sea o me gustaría que hablaras de tal tema o me gustaría que hablaras de tal otro porque bueno los videoblogs han estado ganando peso últimamente en mi canal y bueno parece ser que os gusta así que eso de momento el único proyecto que tengo en mente es lo del tag de 50 cosas sobre mí que intentaré mañana hacerlo y si no pues pasarlo y como proyecto de videoblog luego de gameplay y de videojuegos pues nada terminar Dragon Age 2 terminar Kill Wars terminar The War of the Mass que por cierto he subido un video hace un ratito ahí está podéis verlo está muy interesante hemos terminado el episodio 4 creo sí y nada y eso y nada simplemente pues que me dejéis vuestras ideas que queráis participar conmigo en este canal y nada lo he hecho muchísimas gracias a todos por volver parte de mi pequeña comunidad de estar cada día conmigo de ver mis videos y de aguantar mis tonterías y que paséis una feliz noche vieja paséis un feliz año nuevo y os deseo todo lo mejor ha sido un año difícil para mí y ahora que estoy un poquito más recuperada la verdad solamente me apetece que los demás seáis felices y que sigáis hacia adelante y que se abre un futuro maravilloso para todos con ánimo y con fuerza y con resistencia se puede conseguir cualquier cosa pero hay que proponérselos todos los retos que veis hoy en día imposibles de lograr hay que proponérselos y tirar hacia adelante porque de verdad vale la pena intentarlo lo dirás así lo dirás caer tropezar hacerte daño romperte la nariz contra el suelo pero volver a levantarte es así y nada que feliz año nuevo y muchos besitos y muchos abracitos a todos que tengáis un feliz año chao chao